Puro vacila HD, puro vacila HD Y seguimos en este perro en vivo Full HD a lo escorpión Este es otro caramelo Otro que impone el pechiche, le llama la presión alta Díselo mai Aquí Suena Escorpión Disco Peyo mi primo, he divertido Hola, este es la Coca-Cola Oye, Reinaldo Álvarez DJ Julián Oye, cómo se lo goza la gente el hueso Wendy Pajonal Juan Carlos Mercado Oye, Gigi Escorpiana Joanita la mamacita Oye, Coronel, saludamos a Kevin Mago Johnny Arteaga Pulga peluquería Peadito al pico, peadito al pico, peadito al pico Escorpión Campeón de la UEFA De la Champions League De la Intercontinental De la Copa Libertadores de América Definitivamente Escorpión Pisco Show Campeón del mundo colleagues Cha-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Leales de la República Cha-pa-pa-pa 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 Saludamos a la gente de Los Girasoles La gente del Parque Los Pitufos Oye, Rafa San Onofre Aquí estamos en este perra en vivo Full HD A lo Escorpión Está sonando El impresionante Escorpión Disco Show Calidad y potencia Difícil de igualar Más Daniel Oye Altaona Esto le llama la presión alta Otro caramelo que impone el pechiche en Barranquilla Aquí Sabroso Es el corrupción Difícil Con show Suelta, 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 suelta Sabroso Dale pechiche Perreo Se lo usa la gente de Fundación Oye la gente de Valledupar Oye flaco Esto le llama Le dicen la presión alta Porque lo bueno es que dale más dejo Que mujer señorita Vamos a ponerlo en el comienzo Vamos a escucharlo que está sabroso Vamos Scorpio Vacílala Perreana Inyecta la escorpión Inyecta el veneno de la sabrosura Para que mi gente Se perruque con locura Uno vacila Uno vacila Uno vacila Uno vacila Yeré Aquí suena Es Corrupción Difícil Con show Uno vacila Yeré Uno vacila Yeré 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 e Yeré Yeré Inyecta la escorpión, inyecta el veneno de la sabrosura Para que mi gente se espeluque con locura Puro vacila que es, puro vacila que es Puro vacila que es, puro vacila que es Puro vacila que es, puro vacila que es Pérate más Puro vacila que es, puro vacila que es Puro vacila que es Puro vacila que es Puro vacila que es